bienvenido al canal chicos bienvenido además a the wild age vamos a continuar me dijeron por ahí para que continúe para ver qué mascota podíamos tener bueno de momento estoy empezando el juego y hasta ahora no tengo ninguna mascota no sé si debemos elegir luego pero estamos comenzando la segunda parte del segundo mapa creo diría con qué ocurríamos bueno que estamos necesitamos un campamento primero vamos a seguir chicos esto era con ok ya tenemos gente como varias monedas como para ir vamos a revisar realmente ya esto ya podemos suponer necesitamos antes que nada constructores así que vamos a hacer esto de arco y no sé cuántas monedas me quedan 8 bueno ok tenía que pagarle a esa gente para producir listo tenemos trabajadores para que nos dan los y dos monedas para un arquero bueno voy a ir a explorar un poco para ver qué encontramos visto por ahí en los comentarios que gustó mucho este juego bueno comienza a llover las paredes construcción las tengo para uno no tenemos gente uy esto de una calabaza aquí está en un río que no puedo pasar vamos a ver qué encontramos no sé si ya viene enemigo en el primer día no encontramos nada de de baúles acuerda que encontramos cofres también no sé si hago bien en venir de noche bueno cualquier cosa corremos ya vemos gente no estoy viendo ningún cofre veo conejos bueno la misión el objetivo principal que es cazar 100 animales como ven ahí arriba a la izquierda así que vamos a ver si bueno aquí creo que podemos otro y tenemos ya piedra ojalá que tengamos ya piedra bueno ya ya no no tenemos nada de cofre en serio estamos pasando el día 1 vamos a irnos por esta cámara a ver qué tal a ver qué tal si encontramos un cofre de momento nada a ver si podemos trabajar hacer trabajar mejor dicho que te ve esto hasta aquí había un cofre vieron por el asunto de la cámara no no pude distinguir nada aparte que era un poco de noche que hay otro pero como soy ciego aparecen estos de vez en cuando bueno antes de enorme que moneda por dios estamos recogiendo casi 22 monedas bueno voy a ir con esta cámara otra vez a ver si por ahí se me pasó algo esto no sé qué es ni idea bueno podemos mejorar este si pero voy a ir un poco adelante para ver es que ya hice doble muralla no sé para qué al comenzar hubiese hecho uno solo tengo que defender el frente a ver si dejamos monedas aquí para que sigan esta gente gracias este es el mercader que tenemos que hacer para nuevos negocios no 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 ahora sí ahí está mejoramos esto campamento que es importante gente que trabaje y aquí le vamos a hacer nuestra muralla urgente bueno vamos a revisar este lado con esta cámara para ver si encontramos cofres está anocheciendo otra vez hasta ahora no veo nada allá hay uno bien 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 muchísimas monedas ok oh aquí hay más bueno terminó está cansado el caballito a ver si come un poco y nos vamos de nuevo estas son gente que puede trabajar con nosotros como saben tiramos moneda uno dos tres seguimos a ver que otras que otras cosas encontramos veo más gente allá me gustaría reclutar más gente porque el segundo mapa no sé cómo será aparte que a ver si suelta bien aparte que tenemos que ir de casa o esto son enemigos o son amigos oh no que me están robando dios ya vienen enemigos en serio me están siguiendo como loca a ver si nuestros arqueros actúan este tiene que correr o muere ah no ah no no le matan a esto a ver si le están pegando esos bastardos que pasó corrieron ah no están ahí bueno ven me robó la moneda aquel fuck no sé por qué no agarra bueno voy a ir voy a ir voy a ir voy a ir construir más tengo dos constructores un solo arquero así que hay que actuar rápidamente debemos hacer más arcos uno dos tenemos moneda así que podemos aprovechar bien dos arqueros tres hay otro creo que hizo uno más bien ya bueno vamos a necesitar constructores uno más ya son tres aunque podríamos hacer uno ok que haya cuatro señor esto tenemos que mejorar ya no más a ver esto era trabajo de hachas muy bien voy a ir mejorando este ok y esta torre bueno tenemos cuatro monedas vallemos de nuevo a ver con esta cámara si veo algo acá hay pocos cofres en la partida pasada encontramos solo dos creo y ya está ah acá hay ah no estoy abri ya lo he abierto sigamos sigamos tenemos dos campamentos juntos aquí bueno este que es a ver si soltas monedas bueno va a decir tenemos solo tres monedas antes que anochezca debemos volar de este sitio porque como vieron nos salieron esa gente los bandidos bueno llevamos nueve conejos cazados son los conejos ahí visto que hay ciervos también bueno esta es la la parte de los malditos que no hay nada a ver vayamos con esto ahora retrocediendo que hay más gente tengo tres monedas bueno va a comer el caballito dos más y vienen por favor que necesitamos creo que no necesitamos tanta gente por ahora pero mejor tenerlo ya en la aldea esa gente están cazando gracias señor gracias pagando impuestos borramos ok llegamos ya tenemos una torre bien ahí pero que mejor haré la otra torre con esto con estas pequeñas monedas que me dio el mercader bien más monedas más monedas por favor hay ataque ok a ver esta torre tengo que mejorar o sea tengo que hacer la torre no señor por favor me devuelve mi moneda esto también no a que no ahí otra torre y el asunto de la puerta también yo creo que deberían no sé ponerle alguna animación de cuando entro o salgo sería muy bueno ya que parece parezco un fantasma como atravieso todo pero por aquí no hay más nada a ver si nos encontramos gente malditos por aquí que sí o sí de seguro hay bueno hay un campamento voy a llevar a esa gente y ya vuelvo a la no sé de ver a alguien vuelvo al campamento con estos tres basta así que creo que tienen que correr ustedes o se quedan atrás con los malditos lo del asunto de la mascota no sé bueno amaneció a ver si este llega a comer algo vale caballito esta es la animación que tienen que corregir porque de repente se agacha para comer el caballito pero luego en otras veces se queda quieto así como recién y va subiendo lo mismo al nivel de él lo que es la alimentación del caballo voy a ver si puedo conseguir maderas bueno tengo dos tengo solo un leñador a ver si viene el leñador a ver tengo un constructor ahí va el leñador bueno de todas formas debería hacer más hachas pues solamente tengo una persona trabajando como leñador señor me puede hacer usted un hacha de tres monedas es un asaltante sabía ok mejoramos esta muralla ya tenemos dos monedas a ver si el mercader me da moneda para mejorar la otra la otra parte de la muralla que está al otro lado uno le envía a este en serio en serio bueno con estos tres creo que puedo mejorar ya si listo debemos hacer granjeros también tenemos tres personas que nos están haciendo un huevo así que debemos hacerle trabajar bueno cero monedas vamos a tener que esperar bueno voy a recorrer recorrer mejor dicho está oscureciendo está oscureciendo gracias cazador necesitamos unas monedas bueno dos tampoco para tirar cohetes tenemos gente aquí pero por ahora estoy bien con los cuatro arqueros que creo que van a cumplir bien sus papeles me está atardeciendo son las seis de la tarde horario de wild age tengo más gente por aquí se me hace que aparece más gente ahora más vagos porque en el anterior capítulo creo que tardaba mucho en salir gente la pinta se viene algo gordo algo más difícil bueno bueno nuestro objetivo es cazar los los cien animales más bien serían cien conejos y eso que he visto muchos conejos al otro lado no sé si están cazando ciervos aunque hasta ahora creo que no he visto ninguno volviendo buenas como estamos por aquí buenas monedas eso me gusta ah oh ah creí que era piedra creí que era la piedra esto necesitamos seis monedas para mejorar ok ya vienen enemigos bueno vamos a poner un gigante para más arqueros necesitamos a ver dónde están atacando aquí están rompiendo a ver si le matan bien en este momento no se pueden ingresar comandos para este muro mejorando a nivel a nivel a nivel 3 pared de piedra es una primera línea de fensa claro pero como hago para obtener piedra como hago amaneciendo esto no no me da piedra esto en algún sitio debe haber algunas que otras piedras esta gente espera trabajo tengo dos vagabundos la moneda bueno hacemos otros arqueros ok tenemos solo un vago tenemos dos leñadores estaría a saber dónde consigo lo de la piedra parecía más conejos conejillos bien iré al otro lado nuevamente me falta conseguir piedra esto es piedra 7 qué es esto santuario de piedra qué me da el santuario de piedra desbloquea niveles de torres paredes y del ayuntamiento posibilidad de construir paredes nivel 3 oh nivel 3 y superior posibilidad de construir un centro de la ciudad nivel 4 y superior pero hay una cosita creo que esa gente van a venir a destruir esto una vez que yo lo construya para eso tendría que hacer una muralla aquí pero el juego todavía no me deja porque creo que tengo que hacer aquí la muralla ah no pero ya tengo aquí uno entonces cómo defiendo ese lugar no sé si destruyen ojalá que no ojalá que no voy a tener que ver este asunto de todas maneras tengo que mejorar lo que es nuestro murallo si no se va al mazo gracias aquí no puedo hacer nada como ven a ver los conejos es que aquí había bastante conejos y estos cazadores no vienen por aquí voy a tratar de cortar madera realmente esta piedra me da es para no tampoco lo de la piedra lo que yo no sé es si esa gente fastidian a estos vagos que están libres digo por los malditos los bárbaros si es que le matan a estas personas o una vez que yo le reclute recién mata pero eso sería a ver oh allá vienen son bastante vamos 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 caballito que vienen quiero ver si le atacan a esto no no atacan estos bastardos solo atacan a los que yo recluto qué maldito que le quitan moneda bueno voy caminando parando un poco porque el caballito se cansa están para alcanzar ellos también así que bueno aquí llegamos vamos señores al ataque que son bastantes creo que vienen más ahora ya tienen que hacer arquero a ver si me pagas vos que necesito ahora más que nunca monedas no tengo más no tengo más gente por qué esto vienen corriendo qué pasó bueno voy a mejorar aquello mi caballo está recansado porque me están echando me bajaron de nivel creo que esa esa muralla bueno sobreviviendo día 6 esto quiero hacer bien 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 que no me destruyan voy a ver si el mercader no le envié para negociar necesito dos monedas para solucionar lo de la muralla aunque si pasan esa está esta y no se oh allá hay moneda esto me da dos está construyendo allá el chico caballito cansado así que no podemos correr y podemos alimentarle está comiendo ahora genial necesito reclutar gente tengo dos monedas a ver si nos le envía este ahora tengo una moneda genial bueno vamos a ver si conseguimos por ahí algunas que otras moneditas que nos hace bastante falta ahora está oscureciendo está oscureciendo otra vez y estamos matando 18 animales recién creo que voy a hacer montón de voy a contratar a uno de esto montón de arqueros para poder hacer la misión o si no no voy a hacer nunca con siete arqueros no creo a ver si venís rápido me traes moneda porque necesito urgente necesito urgente la primera muralla van a pasar si vienen por este lado van a pasar porque cada vez están viniendo más y solo tengo un arquero aquí a la vez que vienen los otros a ayudar pero me veo gorda al asunto tenemos ya lo que es el santuario este que creo que ahora si nos deja no me deja moneda nos deja construir ya las mejoras a ver que hice no quiero ver el otro el otro el otro el otro es el más interesante este si 5 monedas para mejorar tengo que cubrir porque esta esta zona bueno tenemos 3 arqueros esta zona este osea que esta muralla cae lo más seguro que cae 22 son las 10 y ojalá que vayan varios arqueros ahí van unos cuantos porque van a venir por ahí a saco encima luna sangrienta me dijeron se recordaron lo de la luna sangrienta al de terraria que era jodido así como dije vamos a esperar we need more gold o more coin no me dejan nada oh híjole cuantos son 3 6 7 uh esto pasa esto van a pasar necesito moneda ya el mercader que viene son las 2 de la mañana uy 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 creo que esto va a estar más si están retrocediendo porque cayó la muralla bien están retrocediendo el único que queda ya es mi arquero arriba y esto que no mueren a ver queda uno uy bueno que amanezca por favor que tengo que solucionar esto nivel 2 te hicieron bolsa a ver caballito creo que te estás cansando demasiado amaneciendo creo que los días pasan más rápido más rápido o sea oscurece más rápido ahora que cuerno pasa esto sigue en pie verdad si entonces quiere decir que no rompen esa ese edificio construcción que está casando al conejo bueno 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 creo que ahora ahora conseguiré monedas tenemos una más lo del mercader que me tengo que acordar de enviarle de nuevo dónde dónde está el mercader no vino todavía en serio necesito mejoras ya no me da nada ya está oscureciendo otra vez no sé si va a aguantar esa esa muralla de allá el mercader viene de cada dos días o qué uh murió un arquero en serio si porque tenía siete le mataron a uno bueno mientras retrocedían la habrán liquidado porque creo que no tienen arqueros estos bárbaros bien 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 tengo para hacer otro arco justamente para suplantar al tipo acá está el mercader oh bien lo primero esto rápidamente por favor señores constructores y esto ahora lo que me va a joder es si es que vienen por aquí ya que aquí solamente tengo una muralla me faltó construir bueno aquí no puedo construir otra muralla no sé si porque no tengo moneda no me sale va a construir pero hay que ver 20 personas o sea 20 animales casados qué personas ya tengo el muro de piedra bien a este tengo que enviar y no tengo moneda no me dan algo moneda a ver este no puedo mejorar seguro nivel 3 para mejorar bla 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 aquí dice los hp de las paredes serán incrementados de 305 a 405 es necesario para desbloquear ah ok el centro de la ciudad tengo que construir bueno tengo un solo arquero aquí a ver si aguanta a ver si aguanta este señor y solo tenemos 20 animales casados tengo 3 arqueros aquí no tengo moneda para enviarle a este personaje le queda menos moneda ahora o qué son la una sería bueno que los arqueros suban aquí por la escalera y estén disparando de las murallas pero creo que no son las 4 no tenemos ataque eso me gusta me gusta está amaneciendo y no envié a mi mercader bueno porque no tengo moneda tengo varias gente que necesita trabajo bueno 3 murió un leñador también creo que tenía 2 bueno quiero una moneda una sola moneda para poder enviarla a este chico este arriba no me da moneda a ver si cazan es que los conejos están re lejos a ver si casan este así le casan a los ciervos esto me da cuánto matan bueno pero me da uno solo tengo dos monedas dos moneditas está difícil esto de la moneda no sé si crear otra otra muy bien otra muralla aquí pero creo que será un gasto al pedo así que tengo tres moneditas para mejorar algo esto lleva cinco o claro tengo que pagarle a este que vaya detrás monedas por favor estamos cortos muy corto corto de monedas a ver gente bueno puedo talar este árbol volvemos bueno me faltan tres monedas para mejorar esto y estaría buenísimo ya que son de piedras y van a aguantar más lo que pasa es que tengo solo siete arqueros que son pocos tengo que hacer más me faltan monedas bueno ya vienen para esperar cualquier cosita cierren la puerta por favor luego tengo que mejorar esto a nivel nivel 2 y luego va el asunto lo que es la ciudad a ver de momento nuestro arquero que está en aquella pequeña torre está sobreviviendo a ver cuánto más sobrevivir no me fijé si los arqueros suben aquí arriba creo que no una lástima porque estaría bueno una animación ahí encima de las murallas disparando a los bárbaros bueno aquí tenemos un buen grupo de arqueros creo que van a ni por este lado ya que están todos encimados aquí ahora de llover son las cero horas bueno vienen cada vez son más y quitan mucho joder tengo que ponerla de piedra a de piedra si o si bueno se quedan trabados ahí también me dijeron eso verdad pero es la cosa el juego tiene que solucionar eso la gente de los creadores tiene que arreglar porque eso es más que es un glitch o algo por el estilo en vez de correr así por la pared hubiesen estado una buena animación que estén paraditos y pegando y tratando de romper las murallas y no que esto hace es necesario bloquear bueno esto está bien yo lo que necesito es moneda ahora si voy a tener el mercader que está llegando a que ello en serio eso sí que no sabía está arreglando ok señor eso no sabía estos constructores reparan al otro día de la batalla bueno a ver si el mercader ahí está llegando urgentemente voy a cortar árboles pero eso me cuesta una moneda y creo que me va a hacer falta para hacer lo que es la muralla de piedra ya bien ahora ya no me va a hacer falta porque me dejaron moneda de esta gente así que voy a ir por cortar estos árboles aunque sea uno y este que corre de espalda a ver mercader llegas este mercader es más lento y una cúbota tengo que mejorar esto antes que llegue la noche bueno ahí ya tengo mejoramos urgente yes yes oh more money more money more coin y esto cuánto me da 5 bueno puedo mejorar en serio que 5 monedas la torre la torre bueno creo que voy a reclutar gente señores porque me falta arqueros tengo una buena muralla necesito más gente más vagos tenemos gente no oh aquí tenemos 1 2 3 tenemos 3 personas y me olvidé nuevamente de enviar al mercader ojalá oh tienen mis escudos va a tener que ir nuevamente este me quedo sin moneda bueno aquí tengo 3 monedas puedo crear un arquero bien señores tienen arcos vengan que necesitamos gente bien bueno ya tenemos 8 arqueros a ver por donde nos atacan en la cosa hay que ver por donde creo que de este lado porque están gritando están gritando necesito hacer lo de la ciudad ya no más que necesito 6 monedas me falta 5 creo que si pasamos esta noche voy a poder con los asuntos del mercader con sus monedas viene gente no veo nada de esto a ver son la una ahí vienen vienen gente señores que no tienen que echar dale maten bien queda uno bueno si que aguanta mucho nuestra muralla ahora que es de piedra este lado viene gente por eso vinieron todos no 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 viene nadie bueno el mercader tiene que llegar estamos día 10 25 animales recién necesito que se muevan gente el pobre está solo aquí 5 monedas creo que debería de hacer esto pero está aguantando el fuerte es un hombre fuerte bueno está alcanzando el ciervo ese no está el color del ciervo es medio azul medio azul si o dos monedas genial no sé si esas monedas aparecen por eso deben estar recorriendo a cada rato ida y vuelta o aquí hay señores hay dos ciervos hay aquí por qué no vienen mejorando la ciudad voy a poder construir más murallas sería lo bueno construir más a ver tengo un vago a la base tengo dos bueno es que necesito hacer quiero así que contratados por aquí no hay nada más vamos a darle de comer bueno tenemos conejos a cacharratas aquí muchísimos pero creo que ya estamos muy lejos de la base para que vengan por aquí hay muchos ciervos también encontré otro bueno aquí nada retroceder retroceder lo bueno sería poner aquí una muralla imagínense si ponemos aquí la muralla cerca de los malditos a retroceder chico o chica chica era nuestra jugadora tenemos un solo leñador que realmente no le estoy usando estoy usando más constructores y arqueros bueno 27 animales casados estos están llegando que son lentos que no sé por qué no corren bien llegamos a ver quién nos paga aquí se quedaron quietos estos no nos pagan nada no cazaron ok cero monedas tenemos al mercader gracias 5 que debemos hacer urgente tenemos 8 personas que no están trabajando así que arqueros constructores estamos bien hago más arqueros me sobra una sola moneda justito para enviar a este churrito que no puedo enviar ok what por qué no puedo enviar qué pasó bueno hacia dónde aquí están todos están pegando duro esto vamos que están tenemos 10 arqueros bueno contando con la gente que está en torre creo que uno y otro allá 8 tenemos aquí abajo muerto bien muy bien chicos dejaron monedas una sola ok cogemos la moneda a ver si podemos enviar a este es que no me deja yo no sé si cuando amanece hay que enviar a este ok día 11 primavera tengo una fucking moneda a ver señores cazadores si ustedes este no me deja nada a ver me me dan o no moneditas que necesito bastante no es que máximo atacan hasta aquí bien bueno tengo dos tres monedas tres moneditas bueno para poner un muro de piedra aquí voy a necesitar a ver primero uno creo que después tres luego cinco no recuerdo creo que nueve monedas me vendría bien tengo tres personas no que tres seis que están al dope es que no sé por qué nunca me deja construir otra muralla no lo sé retrocedemos señores tres monedas necesita esta no me traen moneda esta gente no trae no están pagando impuesto bueno creo que no hay nada por aquí veintinueve de cien uf luna sangrienta en serio creo que ahora se viene la cosa más difícil bueno no sé si es que es más difícil o que cuando tenemos la luna sangrienta nunca me fijé llega el mercader pero pero no me va a dar moneda porque a la mañana si me da dios dios es que viene muchísimo no va a aguantar nuestra muralla es que es que los dos lados en serio dios cuántos son aquí son bastante bueno no sé qué hacemos aquí la única cosa a aguantar son las cuatro yo no sé si esta gente se retira cuando amanece o sólo cuando mueren todos bueno otro muerto allá están poquitos los arqueros bueno corrieron ah claro amanece y se van esas gallinas vieron cómo quedaba nuestra muralla por dios este ya está arreglando también este no cayó tanto y eso que estaban por arqueros aquí desgraciado recién me das moneda o te pago para que te vayas no ahí se va no voy a a solucionar no sé si mejoro este pero necesito más arquero uno dos el oro bloqueado cazador nivel uno cazador nivel uno recién quiero mejorar este chicos necesito mejorar bueno me trajo más monedas gracias muchas gracias bueno echemos un árbol para recibir aunque sea una monedita tenemos más pero este es chiquito bueno a ver a ver a dónde nos vamos porque contratar gente tengo 12 arqueros tengo 3 monedas para estos bueno voy a hacer más tengo gente si tengo gente libre 4 personas bien más moneditas no hay más un montón de arqueros ahora 12 pero no me está gustando nada este asunto de la cacería estamos tardando bastante no sé si agarero o qué pasó puedo mejorar lo que es la ciudad con dos arqueos arqueros más esto si mejoramos ok nivel 12 o sea 12 monedas necesitamos para mejorar el leyendo es donde el monarca encuentra y gobierna la mayoría del asentamiento el banquero guarda dinero en el banco para un uso posterior el poder de ataque de los arqueros será incrementado de uno a dos bueno creo que ahora aumentó el nivel del arquero a dos no me quedan monedas nada más nos queda aguantar otra vez y esto yo no sé si van a destruir esa gente esto va a producir oses son producidas por cuatro monedas más caro que la hecha hacen aparecer un nuevo objeto en el banco de trabajo hasta que son recogidos por el habitante más cercano pueden esperar los cinco objetos a la vez puedes crear granjero pero estos granjeros van cortando estas plantitas que hay por aquí que son chiquititas y redonditas bueno el mercado no me da nada todavía hay algunas que parece que tienen vallas como estas pero de color rojo yo no sé si estas las que son azules recogen también hay que ver hay que ver muy bien esperamos entonces a ver qué pasa son las 3 de la mañana las 4 de n gracias a dios 0 monedas voy a tener que hacer esta muralla voy a tener que hacer esa muralla cuántas personas tenemos libres 4 gracias señor mercader y se va de nuevo muy bien teníamos una moneda acá de la plantita esta bueno eso lo que no sé si es que queda mucho tiempo la moneda luego desaparece si no recojo o los mismos recogen la moneda y me van acercando 4 monedas esto es un falta una monedita quiero mejorar la torre nadie me deja 2 no sé que salió ahí abajo los arcos pueden ser producidos por 2 monedas bueno eso sabemos ya sabemos banco de trabajo producimos arqueros que tenemos 4 personas creo que no arqueros estamos en una época difícil así que voy a hacer esto 1 2 3 3 arqueros muy bien ya vamos con 14 y 15 arqueros mataría ser guerreros que les parece guerreros con escudo y armaduras que salgan a pelear contra esos bárbaros mientras los flecheros le tiran fuegos flechas de fuego mejor hecho deberían poner esas animaciones como la que he dicho poner gente encima de las murallas de estos arqueros y poner aunque otros guerreros también para crear 10 17 32 en serio falta muchísimo a ver vamos a llegar a la ciudad pasamos esto día 13 bueno vamos a jugar esta última noche ya que va muchísimo ya casi 50 minutos de juego esto por la pinta va a ser muy largo ya que solo 32 de 100 bueno a ver si pasamos esta noche luego dejamos por aquí chicos no sea luna sagrienta porque creo que con luna sagrienta viene un montón el mercader ya volvió todavía ahí está llegando tenemos varios arqueros bueno por aquí es la cosa porque van corriendo todos y estamos un montón así que tenemos que liquidarles a toda esa gente van viniendo no bueno paro ellos vienen o no 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 viene nadie por ahí y este lado creo que no vienen más gente por ahora me imagino porque aquí no está solamente está el de la torre oh sí vienen vienen a ver cuántos vinieron son bastante y creo que son más poderosos ahora veo que tienen no sé por la ropa me estoy fijando de ellos están muriendo es que no se ve cuántos son a ver este lado si vengo bueno uno solo creo que queda muerto ya bien sobrevivimos nivel día 13 vamos al día 14 ya señor mercader por favor me puede dar mis monedas se lo voy a avisar el pie gracias tenemos cinco monedas cinco moneditas y dejamos por aquí el gameplay chicos espero que les haya gustado no olviden comentar ahí abajito a ver qué tal va nuestro reino ya sé que falta algunas que otras monedas más que nunca vienen más enemigos bueno lo que sí que es bueno que construimos ya nuestra muralla de piedra y tenemos más refuerzo en todo lo que es los edificios para poder ir creando nuevos entonces chicos no para la próxima nos vemos adiós no para la próxima no para la próxima Gracias por ver el video.